Muy 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 buenas noches amigos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo Muy bien, bueno pues entonces vamos a dar por finalizar estas dos islas amigos Ahí está, me encuentro en el nivel 34 de la isla Puzzle amigos, así es Bueno pues ya está muy sencillo, simplemente pues me toca obtener dos serían de esos, este... ¿Cómo son estos? Como son quequitos creo, ¿no? Bueno acá es este... queques, son queques pequeños, usualmente te cuestan 50 céntimos Un sol, un sol 50 dependiendo del lugar Y bueno pues ya está listo, he obtenido pues al dragón corazón de caramelo amigos Felicidades pues a aquellos que también lograron obtener, ok perfecto Pero el hecho de que yo he llegado al nivel 34 amigos, es que obviamente pues he obtenido muchas muchas así es Ahí está, fichas de la isla actual, de la isla torre amigos ¿Y cuánto he reunido? Recuerden que yo les dije un aproximado de 23 mil fichas ¿verdad? Porque yo había hecho la simulación y me salía a mí 22 mil 700 fichas Llegar pues al dragoncito nuevo Pero yo he reunido, ahí está, he reunido un total Recuerden que hace unas horas subí un video Y bueno pues esto es lo que reuní Tengo 23 mil 325 fichas amigos, así está, perfecto He ganado bastantes fichitas de mil en mil, he estado recolectando Y bueno pues esa ha sido la cantidad que he podido obtener, ¿sí? Así que lo que pasa pues es que nos vamos a empezar a mover con esto Pero obviamente pues ustedes ya saben, ¿no? Con Wifi Off en este caso estoy utilizando datos Así que entonces voy a apagar mis datos, ¿sí? Ok, perfecto, ahí está, datos apagados, muy bien Ahora sí, le doy click aquí, sí, ahí está, muy bien Nuevamente le abro y ya está, perfecto Y ya estamos jugando pues sin internet Ok, perfecto, recuerden que eso vamos a hacer siempre en una isla tipo torre Una vez que tú has reunido todas tus fichas disponibles Sí amigos, muy bien Ojo, algo más que también voy a hacer Por cierto, recuerden que yo les dije que aproximadamente necesitaba unos 22 mil Pero como he reunido más de 23 mil fichas Entonces lo que yo voy a hacer es intentar obtener los dos dragones nuevos ¿Sí? Así que bueno pues si eres de los que también ahorró sus fichitas Y no se ha movido, pues vale Vamos a intentar movernos, ¿sí? Muy bien, ahí está, perfecto Vamos a reclamar pues la primera pieza Y así sucesivamente pues vamos a ir avanzando Pasito a pasito pues por el camino de acá Que es un camino realmente inmenso ¿Sí amigos? Bueno pues a ver, vamos a ver cómo nos va entonces Paso a paso, ¿sí? Perfecto, ya está el número uno Ok, muy bien Y seguimos avanzando Ah, por cierto, ¿no? ¿Por qué no mientras me voy avanzando por aquí? A ver, voy leéndole sus comentarios y todo eso de ustedes Que me han dejado obviamente pues en mi último videito A ver, dice número tres, ¿verdad? Ok, aquí un uno, un dos y luego para acá arriba Ok, perfecto Ya está Aquí ahora tengo que ir creo a la izquierda, ¿sí? Si voy a la izquierda por una de las piezas de ese dragoncito Creo que sí A ver, vamos a intentarlo, ¿sí? Ok, perfecto Me van a cobrar 25, 25 Y luego veo si me conviene o no me conviene ir por la última pieza O comprarla, ¿sí? Muy bien Recuerden que voy a intentar obtener los dos dragones, ¿sí? Ya les he, obviamente pues en ese otro videito Les he explicado paso a paso Cómo ustedes van a poder obtener las piezas y todo eso Sus posiciones y todo eso, ¿sí? Muy bien, a ver, vamos a ver Estoy modificando un poquito la rutita Porque ya saben que voy a ir por la segunda pieza del dragoncito Pues dulce, ¿sí? Dulce de leche, creo, ¿no? Muy bien, este es un número tres Y ahí está, perfecto Lo reclamamos Mira, la última pieza cuesta 325 ¿Vale la pena o no vale la pena? A ver, son de 250 Dependiendo de qué número me toque ahí Ok, yo diría que Creo que sí valdría la pena gastar esas 350 Pero si no, también recuerden que Aún falta mi última recolecta Porque todavía no son las 10 de la noche Sí, todavía falta un aproximado de una hora Con tantos minutos Unos cuantos minutos más Y listo Y ahí ya se cumpliría pues mi tercera y última recolecta Y podría obtener más fichitas extras Y pues obviamente más chance No sé si en el videito podamos llegar a la cima O quizás no, ¿no? Pero bueno, voy a hacer obviamente pues el mayor intento posible Así amigos, bueno, pues ya está A ver, vamos a seguir avanzando por aquí Perfecto, la ruletita Así que creo que voy a dar un pequeño adelantamiento Sí, para que se vaya moviendo rápido creo el video Sí, para que vaya un poco más rápido A ver, vamos a ver cómo va esto ¡Suscríbete! 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 ¡Ajá! ¡Muy bien, amigos! ¡Ya está! ¡Me encuentro en el piso 79! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Luego de casi, pues, 10 minutos ahí moviéndome Si aquí en el piso 79 me toca un número 3 Ya lo gané al Dragon Fundo Y si no, pues, me toca esperar a mi última recolecta Para obtener, pues, las 600 fichas últimas Y, pues, comprar la última pieza del Dragon Dulce Y, pues, a ver... Y si no, ya, pues Si me toca la... Ahorita el número 3 ¡Perfecto! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, ruleta! ¡Jajaja! ¡Muy bien, amigos! Con mi última recolecta, pues, entonces Compro la última pieza del Dragon Dulce de Leche Y eso es todo Eso es todo, amigos Porque me acaba de tocar el número 3 1, 2 y 3 ¡Se terminó el evento para mí! ¡Has obtenido, pues, un Dragon Fondue nuevo, amigos! Y, efectivamente, pues, me gané entonces Los dos dragoncitos nuevos ¡Perfecto! Ya está ganado ¡Ojo que no había hecho ningún otro WIFO! Salvo, pues, este... Cuando les preparé el videíto, ¿no? Con toda la información La ruta Y todo eso Obviamente, pues Era casi imposible hacer un... Un WIFO ¿Por qué? Porque son... Fíjense... Son 80 pisos, ¿no? Y todavía nos falta 3 más todavía Así que no... También estaba con esos nervios ¡Qué bueno que me tocó el número 3! ¡Bienvenido sea! Pero también mi otra carta era que... Tenía mi última recolecta también Pues, ¿no? Claro, Manuel, si te salió un 1 ahí... Ahí sí, pues... ¡Jaja! Daba un pasito arriba Y todavía estaba dos pasos Y si... Y si hubiese obtenido mi última recolecta Y también me tocaba un número 1... ¡Rip! ¡Rip! Totalmente para mí... ¡Jaja! Pero no, bueno, amigos, ya está Hemos obtenido el Dragon Fondue Espero que tú también lo hayas logrado Ya sabes que te preparé, pues, toda la información Y así como yo También hayas podido ganarlo Sí, perfecto El Dragon Dulce de Leche también va a ser mío Como les digo, pues, falta mi última recolecta Que inicia, pues, a las 10 de la noche Falta 50 minutos para mi última recolecta Así que, pues, es momento de preparar, pues, ese último, este... Recolecta y todo eso, ¿no? Mientras tanto, voy a preparar, pues, este... Este videíto para que, pues, lo puedas ver Lo puedas seguir Y puedas seguir avanzando Sí, perfecto Estoy más que satisfecho Nos ganemos dos nuevos dragoncitos de esta isla El Dragon Bombón Y el Dragon, pues, este... ¿Cómo se llama? El Dragon Corazón de Caramelo, ¿sí? Y además también, pues, el de acá El Dragon Dulce de Leche Además también, pues, del Dragon Fondue, ¿no? Obviamente, pues, ya... Ustedes saben, pues, que me he movido con el Wi-Fi off, ¿no? Entonces, hay que prender el Internet Ya sabes que... Puedes prenderlo, este... Utilices datos O utilices, pues, este... Wifi, ¿no? En mi caso estoy utilizando datos Ahí está, perfecto A ver, vamos a ver Vamos a esperar que desaparezca, pues, esta imagen que está aquí Que dice que estoy jugando sin Internet Ok, perfecto Ya está, está en verde Ha desaparecido Entonces, ya me he conectado a Internet A ver, me aseguro, eh... Por ejemplo, visitando mi alianza Puede ser, a ver, mi alianza Visito mi alianza Si aquí entro, pues, quiere decir que ya estoy perfecto Ok, perfecto, estoy conectado a Internet Venga, amigos, bueno, pues, así ustedes también Habrán podido, obviamente, pues, ganar sus dragositos nuevos En ambas islas, obviamente, pues, no Mis felicidades a todos aquellos que lo lograron Este, pues, nada Que tengan una muy buena noche No te olvides de suscribirte Dejarle tu cursor Y compartirlo con todos tus amigos Y, pues, así Y para que mi alianza se vuelva un poco más conocida Cuídense y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!